¡Reviéntete, gusano! ¡Tu sangre purificará tu alma! ¡Reviéntete, gusano! ¡Reviéntete, gusano! ¡Reviéntete, gusano! ¡Ya no queda sitio! ¡Reviéntete! ¡Pero es carroña para los cuervos! ¡Gusano! ¡Ja! ¡No! Flav particular del sacrificio de la diciembre! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí viene el tonto el pueblo con sus colegas. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.